El voto del diputado Isidro, de la Cámara de Diputados, que está en su voto positivo, voten. Aprobado con las dos terceras partes, conforme lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Siéntense, diputados, que no hemos terminado esto, eh. Vamos ahora a ratificar la forma de cómo fueron sometidas y con usted. Honorable, si usted no se tranquiliza, tranquilícete. Tranquilícete, por favor. Usted no puede tener este hemiciclo permanentemente con su insolencia y su mala educación. Usted ni siquiera estuvo aquí. Usted no participó de nada, así que tranquilo, tranquilo. La primera terna, la primera terna, presentamos a los honorables ciudadanos que pueden...